Adivinación y brujería Adivinación y brujería Bienvenido a un nuevo video de adivinación y brujería Antes de continuar no olvides darle like Activar la campana de notificaciones Y compartir en tus redes sociales Para que este video llegue a quien más lo necesita Y que esta bendición regrese a ti multiplicada En este sagrado lugar Donde se congregan oraciones y esperanzas Hoy nos hemos reunido Para presenciar un evento extraordinario La lintia más fuerte del mundo Bienvenidos Queridos fieles A esta ceremonia trascendental En este día Me convertiré en el canal divino Para llevar a cabo una limpieza profunda Y transformadora Para lograr esta limpia Me guiaré por la energía universal Y las fuerzas superiores Comenzaré por invocar a los espíritus De la pureza y la sanación Oh, poderosa presencia de la pureza Invoco tu esencia divina en este instante Que tus energías cristalinas y radiantes Inunden mi ser Mi mente y mi corazón Que tu brillo celestial Me envuelva por completo Liberando cualquier impureza Duda o temor Con tu luz sagrada Disuelves toda sombra Transformando mi ser En un reflejo del amor Purifica mis pensamientos Mis palabras y mis acciones Límpiame de cualquier rastro de negatividad Que tu energía vital Renueve mi espíritu Guiándome hacia la verdad Y la claridad Despierta en mí La pureza auténtica y sincera Para que pueda irradiarla Al mundo que me rodea Que mi presencia Sea una fuente de inspiración De bondad Paz y armonía En cada travesía Oh, divina pureza Permito que fluyas en mí Transmutando todo lo que no honra mi ser Con cada respiración Me renuevo en tu luminosidad Sintiendo el esplendor de tu gracia En cada amanecer Que tu invocación permanezca en mi corazón Recordándome siempre la importancia de tu presencia Que con tu guía y cuidado Pueda ascender hacia mi plenitud Y ser un faro de pureza y purificación en mi existencia Así sí A medida que realizo esta limpia Visualizo como cada partícula de negatividad Y malas energías es absorbida por la luz divina Cada rincón de esta iglesia será purificado Que este lugar sagrado Se llene ahora de amor Bendiciones y armonía Gracias a todos los presentes Por ser testigos de este poderoso acto de purificación Que el espíritu de este lugar inspire y proteja a todos los que lo visiten Para hacer el ritual de purificación y limpieza más poderoso del mundo Puedes seguir estos pasos 1. Preparación del espacio Escoge un lugar tranquilo y sin distracciones Limpia físicamente el espacio y asegúrate de que esté ordenado 2. Altar de purificación Crea un pequeño altar con elementos simbólicos como velas blancas Cristales como cuarzo transparente o amatista Y hierbas purificadoras salvia, romero o palo santo 3. Vela blanca Enciende una vela blanca Simbolizando la pureza y la luz Visualiza como la llama purifica el entorno La visualización comienza imaginando que estás en una habitación tranquila y acogedora Enciendes una vela frente a ti y te enfocas en la llama bailando delicadamente y suavemente en el aire Con cada respiración profunda visualizas que la llama de la vela se vuelve más y más brillante Irradiando una luz cálida y dorada Sientes como esta luz purificadora comienza a llenar la habitación Removiendo cualquier energía negativa o bloqueo que puedas estar cargando A medida que la llama de la vela crece Visualizas como se transforma en unas de energía luminosa que se extiende hacia ti Envolviéndote completamente Sientes como esta energía te rodea y penetra suavemente en tu cuerpo Limpiando y purificando cada célula y cada rincón de tu ser Con cada exhalación imagínate liberando cualquier tensión, estrés o preocupación que puedas tener Siente como estos pensamientos y emociones negativas se disipan en la luz purificadora de la vela Mientras continúas respirando lenta y profundamente Visualiza como la energía de la llama de la vela ilumina tus pensamientos y emociones Brindándote claridad y serenidad Siente como cualquier peso se eleva de tus hombros y como te vuelves más ligero y en paz Permanece en este estado de purificación y sanación durante unos minutos Dejando que la luz de la vela siga purificando y revitalizando tu ser Agradece a la vela y a la llama su poder purificador y visualiza como la luz se desvanece lentamente Dejándote en un estado de mayor claridad y armonía Cuando estés listo, abre suavemente los ojos y toma un momento para asimilar los efectos De esta visualización de purificación con la llama de la vela en tu mente, cuerpo y espíritu 4. Círculo protector Imagina un círculo de luz a tu alrededor, creando un espacio seguro y protegido para el ritual Que este círculo protector me envuelva con luz divina y me resguarde de toda energía negativa Y de cualquier daño físico, mental o emocional Que solo permite el paso de amor, paz y armonía y me fortalezca en todo momento 5. Respiración consciente Siéntate en posición cómoda, cierra los ojos y enfócate en la respiración Inhalando, visualiza luz pura, exhalando, libera cualquier tensión o energía negativa 6. Limpieza con humo Enciende la hierba purificadora, salvia, romero o palo santo Pasa el humo por tu cuerpo y alrededor, visualizando como disuelve cualquier energía estancada 7. Baño energético Prepara un baño con sal marina y unas gotas de aceite esencial relajante Sumérgete, sintiendo como el agua limpia no solo tu cuerpo sino también tu energía 8. Renovación mental Escribe en un papel pensamientos negativos o preocupaciones Quema el papel en una vela blanca, liberando esas cargas mentales 9. Mantres de purificación Repite mantres o afirmaciones positivas Como soy pura luz, libero lo que no me sirve 10. Cierre con gratitud Agradece a los elementos y al universo por la purificación Apaga las velas y cierra el círculo protector Queridos seguidores y creyentes Como sacerdotisa, me complace enormemente que hayan tenido la oportunidad de ver mi video sobre la limpia más fuerte del mundo Ha sido un privilegio compartirla con ustedes y espero que hayan sentido su poderosa energía Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles por su apoyo y por estar presentes en mi camino espiritual Sus comentarios y mensajes de aliento son una inspiración para seguir compartiendo mis conocimientos y experiencias con todos ustedes Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a mi canal para recibir notificaciones sobre futuros videos y contenido espiritual Además, les ánimo a que compartan mi canal con otras personas que puedan beneficiarse de esta energía positiva y sanadora Recuerden que juntos podemos crear un espacio de amor, paz y armonía Gracias nuevamente por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad espiritual Bendiciones a todos ustedes Adivinación y brujería al whatsapp más 52 55 28 95 63 78 Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!